Dora la exploradora en otros países contra Dora la exploradora en mi país. Otros países. Dora la exploradora en la exploradora en la exploradora. Dora la exploradora en la exploradora. Dora en mi país más colorida y habladora solo que sin su amigo botas carita fachera facherita. Dora la exploradora en la exploradora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!